Estar aquí hoy, pues no es nada fácil, porque todavía tengo la sensación sincera de que voy a ver a José Luis sentado en esta mesa. Y bueno, creo que eso tardará mucho tiempo en marchar y probablemente no se vaya nunca. Ayer fue el 14 de diciembre y a las seis y media de la tarde, en el Más del Sasso, hicimos un homenaje a José Luis en el lugar exacto en el que el destrabado asesino de mi marido acabó con la vida de él hace un año. Allí en el mismo sitio y a la misma hora de su muerte, unas más de mil personas muy queridas me dedicaron a una canción que habían compuesto con mucho cariño para mí y para él. Y decía, abro comillas, ya no estás, siempre estarás y los superhéroes viven disfrazados de gente corriente. Ahora que estoy hablando ante tantos agricultores y ganaderos, recuerdo cómo José Luis reivindicaba en el seno de Uaga y de Coa, día a día, el modelo social y profesional de agricultura en el que siempre creyó. Lo recuerdo corriendo sin parar para no perderse nada o lo mínimo posible para llegar a todo. Recuerdo a esa reunión que se negaba a saltarse, viajando a Bruselas, porque me repetía machaconamente, Eva, tenemos que estar, nos jugamos mucho, tengo que ir. Lo recuerdo también cada vez que volví a casa para darnos cariño a Héctor y a mí, escondiéndose gran esfuerzo detrás de una sonrisa perpetua. Y he de deciros que nunca le vi el mínimo semplante de queja a pesar de las situaciones. Para él todo era optimismo y sabía que con trabajo se podía conseguir todo. Ahora creo que me doy cuenta de que yo lo que tenía en casa era un superhéroe disfrazado de agricultor. Con todo el dolor de mi corazón y movida únicamente por el aprecio que tengo a todas las personas que hoy estáis aquí y que formáis parte de esta organización, tengo que pedir una cosa que me ha costado mucho para escribir hoy aquí. Y es, no pongáis en riesgo vuestra vida. Reforzad la seguridad en el medio rural debe ser una reivindicación viva y sé que lo ha sido y lo fue en su momento por parte de José Luis. Pero yo estoy aquí no solo para pediros que nunca os canséis de reivindicar como lleváis a 146 años en la UHA, sino que también quiero pediros que cuando alguna vez sintáis miedo, si os sentís desprotegidos, ante la más mínima duda a la que os veáis expuestos en vuestras explotaciones, exijáis protección. No seáis voluntariosos porque sé bien que lo sois, porque conozco a los agricultores y a los ganaderos y sé que cualquiera de vosotros hubiera hecho lo mismo que José Luis hizo aquella tarde y hubierais hecho vosotros. Por eso os tengo que decir claro aquí hoy, porque os lo debo, que no. Lo siento, pero no. Y no lo hagáis porque os lo exponéis vosotros, pero a quienes estáis exponiendo realmente son a vuestros marinos, a vuestras mujeres y a vuestros hijos. Y los que se van a quedar sin ninguna protección institucional, después de aquello serán ellos. Por eso debo decirlo y debo gritarlo, porque sois agricultores y ganaderos y yo sé que sois todos entregados a buscar lo mejor para el entorno en el que vivís, para los pueblos en los que estáis. Y en esta ocasión me toca exigir a mí seguridad, a vosotros otras muchas cosas y a mí seguridad. Exigid siempre que os acompañen a vuestra explotación y que os otorgan seguridad. Haya o no medios en el mundo rural, exigidlo, porque es vuestro derecho. Y eso sí, con vuestra exigencia diaria y machacona lograremos que nos hagan caso y que lleguen a los medios que el mundo rural necesita, porque es de justicia y se merece. Yo por mi parte me comprometo a seguir exigiendo con toda la ayuda de la gente que tengo alrededor las responsabilidades que faltan un año después de aquella tragedia, para que ninguno de vosotros tenga que pasar por un infierno igual, ni ninguna familia. Faltaron medios capacitados, faltó rigor, faltó la toma de decisiones adecuadas, faltó presión policial en el medio rural, fallaron los cauces informativos posibles entre las instituciones y los ciudadanos y faltaron todas las medidas preventivas. Y aunque parezca increíble, a día de hoy todavía no se ha asumido ningún tipo de responsabilidad. Un año después, a pesar de no asumir ningún error, todavía todo está bien, habiendo tres muertos encima de la mesa. En Alvarate, la situación que se vivió después del día 5 es más una película de terror que lo que puede ser una vida normal en un tranquilo pueblo de Teruelo. Después de aquella pesadilla, el asesino sin estúpulos llegó hasta la zona de la masía de José Luis, asaltando ordenadamente los masicos que había alrededor de la carretera, en alguno de ellos varias veces. Hasta que el mismo día 14 entró la masía de José Luis y él mismo puso una denuncia diciendo que creía que era la persona que había estado asaltando a los masicos y había disparado el día 5. José Luis dedicó las últimas horas de su vida a ayudar a la Guardia Civil a buscar a su asesino. Después de rastrear puntos, la Guardia Civil dijo que José Luis volviera a su explotación al anochecer completamente, solo como ayer representamos en la concentración que tuvimos. Más de mil personas pudieron comprobarlo, comprobar el de sus carnes, el mismo peligro al que se sometió. Desinteresadamente José Luis ayudó a encontrar a una persona muy peligrosa, a un rambo. Así se referían los guardias de la zona, a que sabían de la existencia de un tipo muy peligroso y a jugaban los pobres sin medio. Y los máximos responsables de la seguridad del Bajo Aragón que estaban con él dejaron que José Luis volviera solo de vuelta, ya de noche, a su explotación, a buscar a su padre sin ningún tipo de medida de protección ni un triste chaleco. Ese es un dispositivo riguroso. Hacía días que se sabía que seguía habiendo robos con el mismo modus operandi y que el autor se había desplazado a nuestra zona. Pero, sin embargo, el exhaustivo dispositivo estaba formado por seis desprotegidos guardias. Estos son los hechos. Yo, de verdad, solo quiero que vosotros hagáis vuestras propias conclusiones. Y toda la información está suplicada. Yo, sinceramente, seguiré peleando por hacer justicia a José Luis, pero sobre todo porque los pueblos tengan los medios que merecen, los servicios y la seguridad. Vosotros debéis prometerme, por lo que os he pedido antes, que exijáis esa seguridad. A la que no tuvo él. Os he pedido antes.